hola y bienvenido a mi canal hoy hoy voy a estar hablando de mi chaleco y como lo tengo que lo que como lo uso primeramente yo compré este chaleco como siempre voy a decir que si hay algo que me lo regalaron voy a decir si me lo regalaron o si es algo que lo compre todo en este chaleco fue comprado por mi dinero nada fue regalado primeramente con el nombre del chaleco este chaleco es de la compañía feral concepts y específicamente este chaleco se llama el advanced slickster tienen dos modelos el slickster que es un modelo bien bien mínimo no tiene mucho es es hechos simplemente para la bueno para la placa antibalas y para poder placa ponerle placas al frente vamos a empezar lo del advanced slickster primariamente la razón por qué es diferente este chaleco se ha hecho primariamente para comunicaciones si abrimos esta placa sacamos esto estas dos salas aquí tengo un radio y ésta la tengo vacía a razón para aquí va un radio y esto está hecho para que la antena y los cables pasen por esto por aquí por aquí después para atrás y atrás le pueden poner la antena aquí hay un micrófono para poder hablar no tengo el micrófono instalado ahora por qué se me rompió aquí hay un bolsillo para poner papeles pasaporte por aquí hay una tendencia a identificación esto en específico esto no vino esto no es parte de del slicks esto lo voy a explicar ya mismo cada lado cada lado puede tener dos pinets de AR-15 AK-47 si lo quieres caben ahí también así que perfectamente son diferentes está hecho para poder cambiar bien fácil lo que quieras usar este bolsillo de frente esta placa es por una compañía que se llama LBX Tactical me deja tener tres pinets de AR-15 AK-47 como yo quiera puedo tener esta aquí para que no se caiga o lo puedo tener sin eso lo de al lado le quite la tensión porque esto es bastante bueno no pensé que era necesario aquí al frente tengo mi tipo de sangre es bien importante por si hay una emergencia o algo te pasa te tienes que dar sangre saben específicamente que sangre te pueden dar esto es un bolsillo de administración tengo una cuchilla una pluma una pluma lapicero una pluma lapicero una linterna una bastante barata no tan cara una herramienta por si acaso no es de sitio una pluma lapicero tiene un poco de todo cuchillo corta cables destornilladores normalmente tengo una libreta aquí para poner poner notas no la tengo ahora necesito comprar una nueva tengo un problema tengo un problema con esta placa LVX y no es un problema de la compañía es un problema que yo tuve en específico porque esta placa es hecha específica para el chaleco de LVX me uso esta placa así que quise usar esta como remedie el problema es usando esto para poder engancharlo a mi chaleco aquí hay otro bolsillo este es un poquito mas diferente mas difícil de usar porque casi no se usa es para poner otras cosas mas grandes aquí puedes poner tu pasaporte lo que no quepa aquí lo puedes poner ahí este es mi kit médico aquí tengo mi torniquete aquí al frente tengo banda sellos de pecho aquí toallitas antisépticas aquí tengo tijeras médicas agua salina aquí unos tic tacs la razón por la que tengo tic tacs es porque si el azúcar se cae se le baja a alguien esto ayuda agujas para los pulmones si tiene uno de los pulmones sufre daño el pulmón se colapsa y esto ayuda a volver a regresar su tamaño aquí tengo una bombilla infrarroja esto es por si por alguna razón me pierdo afuera esto por la noche si tienes gafas de noche puedes ver eso guantes es bien importante tener guantes porque si algo le pasa a alguien y esta sangrando no quieres tocar la sangre porque la sangre tiene muchas enfermedades puede tener muchas enfermedades aquí aquí atrás tengo una bombilla para que me identifique si estoy disparando por la noche con mis amigos mi equipo simplemente se da vueltas esta bandera solamente se puede por es reflectiva en infrarrojo osea que si la luz le da no refleja a menos que tenga lentes que puedan ver eso a mi me gusta tener una planta de estas a ver si tengo que romperla tirarla en el piso o si alguien mas necesita ser identificado por la noche para que este mas salud esta es una desechable asi que no me importa perder esta y ahora para las placas hay algunas compañias que no recomiendo especialmente compañias que venden placas de metal como esta como esta ah no quiero mencionar el nombre porque ah no quiero hacer daño a la compañia ah pero no recomiendo no recomiendo placas de metal porque cuando le dispara la bala fragmenta y va a salir para los lados le puede cortar ah la la misma compañia de metal tambien usa hace placa como esta de ceramica ah esta no hecha por esa compañia esta fue hecha por una compañia que se llama battle steel dynamics products and solution ah esta placa al frente tiene ceramica despues tiene una tiene a polyearth ring que es un tipo de plastico que ayuda a absorber el el impacto y mas ceramica atras ah ah si ven se dobla se dobla aqui y ah esto es un led nivel 4 el led especificamente lo que quiere decir es que esto puede parar hasta balas de 3006 de ah de armor piercing que esta especificamente hecha para penetrar la armadura esto puede parar ah unos cuantos mas de uno no me acuerdo especificamente cuanto pero son mas de uno bueno yo tengo dos placas una frente y una atrás y como dije nunca quieren tener una de metal ah si por alguna razón la única que pueden conseguir pues es mejor que nada pero no la recomiendo si si pueden conseguir algo diferente ah 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 yo he tratado unos cuantos diferentes chalecos y este es mi favorito de lo que he tratado ah porque es bien mínimo y y pero puedo montar las cosas que yo necesite ah si solamente necesito un chaleco y no necesito ah armas peines balas comunicaciones ah puedo ponerme el chaleco debajo de una camisa y ponerme una camisa un poco mas grande y ni se notaria que lo tienes ah ah bueno ah creo que eso es todo por ahora ah si tienen alguna pregunta ponganla en los comentarios ah si les gusto el video por favor denle un like ah si no les gusto pueden darle un no un dislike pero dígame que puedo hacer mejor ah porque estoy tratando de ayudar a la comunidad ah especialmente a la comunidad hispana que no quiera que no sabe ah ah tanto de de estos productos ah y que quiera ser parte de la comunidad de 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 la segunda amendment second amendment ah porque si si es tu derecho porque no usarlo ah ah y si quiere usar esto para otras cosas como para airsoft y o si estas en el en el army y están buscando por un chaleco porque su unidad lo deja usar esto es una buena alternativa ah bueno gracias por el tiempo que tengan buen día y y y y y y